Un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio calles lejanas, ¿cómo estarán? viejos amigos que hoy ni recuerdo ¿qué se habrán hecho? ¿dónde estarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver un coro de silbidos allá en la esquina el corrido llenando el almacén y el dramón de la palita vecina que ya nunca salió a mirar el tren Así evoco tus noches Barrio de tango con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio calles lejanas, ¿cómo estarán? viejos amigos que hoy ni recuerdo ¿qué se habrán hecho? ¿dónde estarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver